Miguel es entomólogo o especialista en el estudio de insectos. En el Concejo de Helena empezó hace dos años a catalogar las mariposas nocturnas de Asturias. Calcula que puede haber unas 2.000 variedades. Las abundantes lluvias y el clima templado favorecerá, asegura, el incremento de ejemplares. Hemos tenido atrás lluvias muy copiosas, ha nevado bastante, el clima no ha sido excesivamente frío, yo creo que más bien templado, y esto, el haber humedecido tanto el sustrato, va a hacer que ahora con estos calores, ahora que ya va llegando final de la primavera y se nos avecina el verano, van a haber grandes eclosiones. Los insectos representan el 70% de las especies animales conocidas, un servicio de limpieza global capaz de acabar con la totalidad de la materia orgánica muerta. Su papel es fundamental, explica, en la continuidad de la cadena trófica, la reproducción de las especies vegetales dependen de estos animales. Entonces vamos a tener muchísimas más flores, vamos a tener muchísimos más frutos silvestres, algunos otros en nuestras huertas, manzanos, cerezos, entonces va a redundar en general en todo nuestro ecosistema, tanto faunístico como floral. Una buena salud de los insectos significa, a su raya, una buena salud de nuestra biodiversidad.